El tema de la extradición El tema de la extradición ¿Escuchamos a cada rato extraditan a un narcotraficante o están pidiendo la extradición de otro delincuente? ¿Qué es realmente la extradición, doctor? La extradición es en estos momentos una prueba de la más alta calidad técnico-jurídica para la gestión diplomática de México. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el derecho positivo mexicano, es la Cancillería la que tiene que coordinar la acción de todos los órganos del gobierno mexicano para salir a pedir la detención con fines de extradición de un con nacional que está siendo requerido por los tribunales mexicanos. No lo puede hacer ninguna otra autoridad. ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores? Hay una ley que tiene las atribuciones legales para intervenir en los procesos de extradición e incluso para determinar si es procedente o improcedente el pedido y la comisión rogatoria que lo acompaña. Hay una ley, doctor Roldán, hay una ley de extradición. Es una ley que ya tiene muchos años, es de 1975 me parece. ¿Esta ley de verdad se aplica? Bueno, el derecho internacional es, una de las fuentes del derecho internacional son los tratados y los tratados precisamente de extradición que firma México tienen una fuerza legal tanto al interior y su aplicabilidad a nivel internacional. ¿En base a qué? Precisamente hay una, la extradición que muy bien explicó es activa y pasiva. Activa es quien lo está demandando y pasiva es quien debe de cumplir esto. Entonces en ese sentido está muy claro, pero no hay que confundir también con deportación. La deportación es un acto unilateral de un estado que recibió a cualquier civil o a un delincuente y que dice violó mi ley y lo regreso. ¿Sería el artículo 33 de la Constitución en México? Sí. Efectivamente, efectivamente. Entonces sí está la diferencia. Decimos, le aplicamos el 33 porque es más gratis. Por tanto, a nivel internacional, México ha firmado un sinnúmero de tratados de extradición. Y, pero antes de que se aplique el tratado, que se haga la petición, también se hace una petición a través de la PGR a nivel internacional, que es lo que ahora conocemos con la ficha roja. ¿De la Interpol? De que la Interpol, o sea, International Police, la policía internacional, que viene y tiene fundamento de acuerdos internacionales que los países firmamos para ayudarnos mutuamente en la localización del posible delincuente. ¿Estos tratados de extradición son homogéneos? ¿Es un machote el que existe para tener...? Son negociados en cada caso, de manera específica, de acuerdo a los criterios jurídicos y políticos y diplomáticos que tenga cada país. Cada nación tiene... En el caso de Estados Unidos, tenemos un tratado de extradición México-Estados Unidos. Y tenemos convenios de asistencia jurídica recíproca entre los dos países. Pero, repito, puede tener o no tener tratado de extradición México con ciertos países. Y en el caso concreto de Estados Unidos, donde es más intensa la relación, existe un tratado en los años 70 que en su momento le fue alegada su constitucionalidad porque solo lo firmó el secretario de Relaciones Exteriores y no el presidente José López Portillo. Y en este caso, el artículo 76 de la Carta Magna establece que los tratados tienen que estar firmados por el jefe del Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República para que cobren vigencia. El sujeto de la extradición, aquel que se pide si ha llevado a su país de origen o a aquel país en donde cometió presumiblemente un delito, ¿tiene derechos? Por supuesto, cualquier delincuente, cualquier civil que no haya cometido ningún delito tiene derechos. Son los derechos humanos, están explicados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso últimamente vimos en los casos de Jarrinton o de Duarte que uno quería decirse, mejor depórtenme para llegar aquí y decir, como hay vicios en el proceso de derecho, entonces podría ser Duarte fácilmente liberado. ¿No se cuenta el de lo de procesos? Efectivamente. Entonces, el gobierno mexicano dijo, no, yo voy a aplicar el tratado de extradición para evitar cualquier laguna y que él pudiera escaparse. Entonces, quisiera señalar también de manera complementaria que los tratados de extradición se complementan con los tratados que mencionábamos hace un momento de asistencia legal mutua para intercambiar estadísticas, informaciones en cuestiones de carácter penal. Entonces, esto es fundamental porque hemos firmado tratados de extradición con Guatemala, con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, con Italia, con Grecia, con infinidad de países. Prácticamente todos los de la comunidad europea. Sí, y de la comunidad latinoamericana. Pero también hemos firmado tratados de asistencia legal mutua, como decía mi querido amigo, y también de asistencia penal. Entonces, es muy importante porque tenemos un marco jurídico para reglamentar este tipo de situaciones. Hemos escuchado, doctor Andrés Haddad, que hay la posibilidad de que el sujeto de la extradición se allane. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso de que se allane, simplemente opera la deportación. Pero en este caso, es muy importante que en el juicio de extradición el gobierno requirente activo haga bien una explicación de los tipos penales por los cuales está solicitando la extradición del Congnacional. Porque una vez que la extradición llegara a ser concedida por el juez del país requerido, ya no se le puede agregar ningún delito adicional y solo puede ser juzgado una vez que es entregado al país requirente por los delitos por los que lo requirió. En todo lo que además adicionalmente pudiera surgir, ya no es posible procesar penalmente al extraditado. Y una cuestión muy importante en esto, para complementar esa información, es fundamental entender que, por ejemplo, si en México no existe la pena de muerte, no se le puede juzgar al país donde se va a extraditar con la pena de muerte. Ese es un requisito fundamental. Tienen que hacer legislaciones homólogas. Efectivamente. Pero también algo muy importante es entender que si uno va a extraditar a Estados Unidos, o a Guatemala o cualquier país, algún delincuente, se le juzga ya por lo que nos están pidiendo a la extradición. Pero si también tiene delitos diferentes a los de la extradición, se le puede juzgar. Nos lo regresan una vez cumplida su sentencia en cualquier país y se le regresa. Pero no se le puede juzgar por los mismos delitos, sino por otros delitos complementarios. Es una garantía constitucional. Efectivamente. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Y qué pasa, embajador, consejero cónsul Hernández Jadá, qué pasa con el caso, por ejemplo, lo que acabamos de ver de Tomás Jarrington, en el cual dos países distintos, Estados Unidos y México, estaban solicitando la extradición? ¿Por qué se decide que sea Estados Unidos? Lo decide el juez italiano que lleva la causa de extradición del ciudadano mexicano detenido en Florencia, sobre el cual se han presentado dos solicitudes de detención con fines de extradición. La primera provino de Estados Unidos a través del Departamento de Estado por una causa incoada en una corte federal del estado de Texas, donde existe un expediente de investigación. Y la causa penal que en México la Procuraduría General de la República turnó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la extradición fue la segunda. El juez italiano decidirá en plenitud de jurisdicción a qué país se lo entrega, si a Estados Unidos o a México. ¿No opera aquí el que es primero en tiempo, es primero en derecho? Podría ser, pero repito, la soberanía del Estado italiano, de la República Italiana, decidirá a través de un juez que lleva la extradición de ese con nacional a quién se lo entrega. La noticia de que quien es primero en tiempo, es primero en derecho, tiene generalmente aceptación universal desde el derecho romano. Hace un rato escuchábamos aquí que no se puede extraditar a alguien bajo una ley distinta que no esté homologada la del país en donde está requiriéndose. Pero en el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, durante mucho tiempo se habló de que Estados Unidos lo requería, alguno de los estados, me parece que Texas, lo requería, y en Texas existe la pena de muerte. Entonces, ¿por qué opera la extradición del señor Guzmán? Si es posible que le apliquen la pena de muerte que no existe en México. Ya es un criterio jurídico ampliamente explorado, que en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos en materia de extradición, la pena de muerte lleva a la inaplicabilidad, y que solamente México hace la extradición de un con nacional bajo el compromiso de la inaplicabilidad de la pena de muerte que en México está prohibida, y por lo tanto ya existe en eso una reciprocidad en materia de extradición. Pero, ¿no es un poco cuando extraditamos delincuentes mexicanos a que les apliquen leyes en otros países aceptar que en México no estamos haciendo las cosas bien, que no podemos mantenerlos en la cárcel, por ejemplo, que no podemos castigarlos como se debe? Bueno, en parte sería esa la respuesta, pero la otra también es de que tenemos convenios internacionales y si nos están pidiendo que quieren juzgar a esa persona porque plausiblemente cometió esos errores, estamos obligados a cumplimentar esa petición. Entonces yo creo que son las dos partes, pero no se salvan también de la ley mexicana. Van, son extraditados, cumplen su pena de muerte, no su pena de muerte, su pena de 50 años o 20 o 10, y si México, no sobre esos casos, sobre otros, le quiere fincar responsabilidades, lo puede hacer. Lo puede hacer. Es el caso, muy rápidamente también, es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Quintana Roo, que cumplió su condena en Estados Unidos y regresa a México a cumplir otra parte de ella. Así es, y viene a confirmar un elemento importantísimo con el que hay que prevenir a nuestros diplomáticos. La diplomacia mexicana está siendo rebasada por la velocidad de estos acontecimientos y hay que preparar una nueva diplomacia mexicana, la judicialización de la política internacional. Hoy estamos frente a algo que nadie se hubiera imaginado, que tiene doble filo. La política internacional está siendo judicializada, ventilada en tribunales internacionales y está siendo militarizada, como nunca se había visto. Eso merece otro programa. Da para otro tema. Doctor, gracias por su presencia. Un gran gusto de estar aquí. Doctor Roldán, gracias por acompañarnos. Un placer. Ahí tiene usted los elementos del tema la extradición. Algo de lo que hablamos prácticamente todos los días, pero del que pocos sabíamos hasta ahora. Ahí están los elementos. Ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a recortarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.